¡Suscríbete al canal! La comida entra por los ojos según el dicho popular, por eso Alejandro Mejía y Víctor Hernández crearon Poltec, una empresa que con almidones modificados de yuca hace que los alimentos mejoren sus propiedades, no solo en sabor sino en su forma física. Nosotros lo que hacemos son ingredientes que permiten dar una funcionalidad al producto, que sea un helado más cremoso, una empanada de mejor crocancia, un pan de bono sea mucho más voluminoso, una arepa permanezca por más tiempo o ayude a que se conserve por mucho más tiempo, un salchichón que permita o mejore la dureza simulando un producto de mayor contenido cárnico, esa es como la funcionalidad de los almidones modificados. La industria de algodones modificados de yuca en América Latina es de 120 millones de dólares. En Colombia es un sector que apenas se está explorando. Compañías como Poltec le apuestan a su consolidación para tener mayor protagonismo en el mercado. Nuestra intención es entrar a participar en este mercado, pues que vemos un potencial muy grande y con mucha posibilidad de ingresar a nuevos mercados que han sido desatendidos por grandes compañías y poder atender o morder por lo menos un 10% del mercado nacional. La empresa, que inició hace 10 años como resultado de una tesis universitaria, empezó con la comercialización anual de 50 toneladas de producto. Hoy en día, y gracias al acompañamiento de la Alcaldía de Medellín, comercializan más de 1.000 toneladas en Colombia, Estados Unidos y Chile.